¡Hola mis unicornios! ¿Cómo están el día de hoy? En esta ocasión de la serie de Nunca lo había probado antes, les traigo Hello Panda. Y estas son galletas rellenas de crema de chocolate, cream chocolate. Son pequeñas galletas, solo que hay un pequeño detalle. Estas galletas llevo tiempo queriéndolas probar, pero las ponen en la sección de artículos o snacks orientales. Pero lo que no te dicen es que no están hechas en Asia, en China o así como las hacen pasar a vender, o en Japón, sino que están hechas en Estados Unidos. Como pueden observar están hechas en Estados Unidos, pero las hacen vender como si fueran asiáticas y pues no lo son. Pero de todas formas dije, si tengo ganas de probarlas, vamos a probarlas aunque sean aquí americanas. Así que, vamos a ver si es cierto que tienen caritas de panda. Tienen, la bolsita viene así, chiquitita. No que sufre nada más. Lo vamos a abrir. Oh, huelen rico. Me han engañado. Se supuestamente deben de traer caritas como estas. Y la primera galleta que agarré, no trae nada. Lo trae como todo derretido. Como que sí traía cara, pero como que no. Se desvaneció. Así que vamos a probarla de todas formas. Me trae su relleno. Sí está buena en las galletas. El relleno del chocolate me da un poquito el sabor como si fuera Nutella. O sea, crema de avellana. Otro intento de... En la carita, supuestamente es un panda. Vamos a ver si encuentro una que sí tengo una carita. Les quiero mostrar cómo me han salido. Ninguna tiene su carita completa. Esta es la más parecida que... Bueno, más bien la más completa que había. Pero no alcanzo a descifrar. ¿Qué es? Que se pone que vienen así. La galleta sí está... Crunchy. Crunchy, crunchy. Y combinado la galleta con el relleno, la verdad sí está buena. Si a ti te gustan las galletas que son crunchy y con relleno, sobre todo chocolate. Y pequeños, pequeñas galletitas rellenas. Si las encuentras por ahí en la sección de comida asiática. Que no es asiático este. Que es de Estados Unidos. Busca estas galletas y... Tal vez te gusten. Y anímate a probar algo que nunca habías probado antes. Y que tengas ganas de probar. Tal vez te sorprendan. Como estas sí están buenas. A pesar de que las caritas no aparecen en las galletas. Y están hechas aquí en Estados Unidos. Pero sí están buenas. Y se las recomiendo. Y mis únicos, esto fue todo en el video de hoy. Espero que les haya gustado estas galletas de panda. Si gusten, déjame aquí abajito en los comentarios. ¿Qué algo nuevo has probado? ¿Qué te gustaría probar y no lo has hecho aún? O algo que ustedes me recomienden probar que nunca... Tal vez yo nunca lo haya probado. Y que encuentre por acá en Estados Unidos. Y tal vez haga un video más adelante. Y nos vemos el próximo viernes con video nuevo. ¡Chata!